Bueno, exactamente, aquí estamos. Lo habíamos anunciado antes de la tanda. Va a ser un gusto charlar con quien ha sido distinguido con el premio Alfaguara. Ray Loriga, bienvenido aquí a Buendía Uruguay. ¿Cómo estás? Directamente desde España, aquí. No, vengo de México. Ah, de México. Sí, empecé la gira del premio Alfaguara, que son 12 países en total. Y de España, empecé en España y luego fui a México. Estuve la semana pasada entera, 8 o 9 días en México. Muy bien. Bueno, eso es lo que tiene, ¿no? Una distinción de esta envergadura, esta magnitud, ¿no? El premio Alfaguara. Llevar el trabajo a distintas partes del mundo y además ir en persona. No digo a explicar porque no requiere un tipo de explicación, pero sí a compartir con la gente el fruto de un trabajo exitoso, ¿no? Sí, la verdad es que una de las... Aparte del prestigio, porque el jurado encabezado por Elena Poniatowska, premio Cervantes, una escritora a la que admiro y admira la mitad de este mundo literario, y la otra mitad, no sé por qué no la admira. Pues sí, sí, la admiran, la admiran todos. Es decir, y el resto del jurado, que incluía Andrés Newman, Rocco Angliolo, Marcos Girald, de todos premios Alfaguara también. Y bueno, aparte de ese prestigio, como digo, lo que conlleva este premio es una exposición a nuevos lectores por todo el territorio de nuestra lengua, que como bien sabemos es inmenso, desde Estados Unidos hasta la Patagonia. Claro. ¿Qué podemos decir de esta rendición, no? Informándome al respecto, habla de qué manera podemos mantener nuestro ser cuando salimos de determinada zona de confort que tenemos, ¿no? Sí, intento preguntarme y compartir esa pregunta con los lectores. ¿Quiénes somos, de veras, cuando de pronto nos cambian las circunstancias? Cambian nuestro entorno, nuestras circunstancias. Uno piensa que ha conseguido ya más o menos un reflejo de sí mismo de acuerdo a sus méritos, sus logros, incluso sus fracasos, pero más o menos en un ambiente que ya uno para bien o para mal sabe lo que es y lo tiene medio controlado. Y cuando todo eso se vuelca, se va al carajo, ¿quiénes somos, quiénes podríamos ser, cómo podemos adaptarnos, si es que podemos, a unos cambios brutales que a veces nos somete la vida? El personaje principal de la novela, que es una voz narradora, que se va contando a sí mismo cómo le suceden las cosas, cómo le va yendo de mal en peor y cómo se la banca. Claro. ¿Te ha pasado eso de que alguna circunstancia te hizo encontrarte con un rey distinto? Bueno, me ha pasado como a todos, en distintos niveles, nada a lo mejor muy dramático y a veces para bien, ¿no? A veces las circunstancias cambian a mejor, ¿no? Estuve dos años sin ganar la Champions, viendo la superioridad del Barcelona y el año pasado ganamos la Champions en la Liga, eso fue un cambio de circunstancias. Claro, ¿no? Y te hizo encontrar con una persona celebrando, feliz y pletórica con el fútbol, que también ocupa buena parte de tu vida, ¿no? Sí, la verdad es que todo lo que no es literatura o música acaba siendo fútbol. Las personas que viven conmigo lo sufren, porque me gusta muchísimo el fútbol y cada día más, no solo mi equipo, sino todo el fútbol. ¿Fanático del Real Madrid? Fanático del Real Madrid, pero como te digo, me gusta el fútbol. Ahora estoy siguiendo la Copa de Confederaciones y si estoy aquí, pues veo la Liga vuestra, de Uruguay, si estoy en Argentina, veo la Liga Argentina. Está bueno, y eso le ha llevado incluso a elegir un seudónimo muy particular, Juan Sebastián Verón. Fue el seudónimo que eligió para presentar ese trabajo. Sí, hay que presentar por las bases del concurso, las novelas se presentan con un seudónimo para que el jurado opine solo de la novela y no del prestigio que pueda tener el escritor o escritora, que se presenta, lo cual me parece muy bien. Y elegí el seudónimo de Juan Sebastián, la Brujita Verón, porque es un jugador que siempre me gustó. Jugó en Europa, jugó en el Inter y en el Milán y le vi mucho con la selección argentina y es un jugador que siempre me gustó, tanto en el juego, que era muy único, como en su propia personalidad. Y además muestra esa multiplicana que tiene un hombre que puede gestionar un club porque es presidente y a su vez también estar jugando, defendiéndolo en la cancha también, que eso es interesante. Sí, eso también me gustaba y luego que es ya un resistente, no es el futbolista joven, sino un hombre que ya hemos cuajado. Y a mí este premio me ha llegado el Alfaguara con rendición a mis 50 años, 25 años de carrera, con lo cual estoy en esa liga de veteranos. Escuchaste una defensa muy interesante de que tiene de mano en todo caso de que alguien te haya contratado, haya dinero de por medio para escribir un trabajo de estas características. Y en realidad el escritor vive de eso, ¿no? Sí, en este caso la novela no se escribió para el premio, yo escribí la novela además durante muchos años porque en medio estaba haciendo un guión para una película, escribí otra novela, pues una novela que he cuidado unos 7 años y una vez que estuvo acabada coincidía con que se cerraba el plazo del premio, la presenté y tuve la fortuna y el honor de ser el premiado. Hablaba en otras ocasiones cuando me han dicho, ¿escribió un libro por dinero? Sí, claro, es mi trabajo, pero eso no quiere decir que no lo escriba con el alma, un jugador de fútbol juega con el alma, pero evidentemente también por dinero, ¿no? Es mi trabajo, para mí la literatura, como te decía antes, llevo 25 años publicando, me han traducido a 15 idiomas, he viajado por todo el mundo con mis libros y es mi único trabajo, es mi único oficio, es lo único que sé hacer y es más, es lo único que quiero hacer. Claro, y está bueno y es un privilegio además. Y mantengo a mi familia con el dinero que gano escribiendo, no hay otra. Está interesantísimo eso. Escribís libros, libros de estas características, que decís que tienen mucho de ficción y poco de ciencia también, pero también guiones cinematográficos. Para el escritor, para el que vive de eso, ¿son técnicas distintas? Totalmente, totalmente. Y la inspiración tal vez surja del mismo lado, pero ¿cómo se desarrolla una y otra? No tiene nada que ver. La novela, la escritura lo es todo, el sonido es la escritura, el guión, como su nombre indica, es una guía para un director para desarrollar una película. Digamos que apenas, de lo que uno escribe de verdad, palabra a palabra, se quedan apenas los diálogos. Todo lo demás es la creación de imágenes, de ritmos, de estructuras para que el director pueda trabajar, proponer imágenes, planos y una determinada estructura narrativa. Son dos trabajos opuestos, pero que a mí me sirven mucho ir de uno al otro, porque uno protege del otro y viceversa. ¿Cómo es eso de que se protege del guión? Bueno, primero económicamente, si tienes un encargo para escribir un guión, se te protege que la novela sea más libre. Es decir, cuando yo escribo una novela no pienso realmente ni en premios, ni en lo que se lleva, ni lo que está de moda, ni escribo desde la más absoluta libertad, y eso lo protege también en mi trabajo como guionista profesional. Y luego también la literatura tiene unas, digamos, exigencias artísticas en la propia escritura, que a la hora del guión son, como decía, totalmente contrarias. El otro es un trabajo muy específico, muy técnico, también precisa de talento, pero no puedes explayarte la escritura de un guión, es una cosa muy sintética. Y entonces, bueno, las dos cosas, como te digo, me ayudan a limpiar la cabeza para cada lado. ¿Influye el director también? Sí, influye el director, influye el lógico. Bueno, con Pedro trabajé para él, él tenía ya un guión y yo colaboré en la escritura de ese guión. Luego, por ejemplo, con Carlos Saura, que es un director maravilloso al que admiro, fue distinto. Yo escribí el guión y él lo dirigió y la verdad es que tocó prácticamente nada del guión que había escrito. Otras veces sí, puede influir, lógico, el director, obvio, el productor, los actores, si son estrellas, también tienen un peso muy grande, sus opiniones, y a veces hasta la sobrina del productor, que le dio el guión y no está entusiasmado, o sea, ahí puede opinar todo el mundo, pero es parte del trabajo. Y hablando de personas que se han transformado en referentes en esto, ¿de la literatura uruguaya? ¿Conoce algo? ¿Ha estado...? Sí, tengo que ponerme al día ahora que estoy aquí, pero hay un escritor que lo tengo como referente, yo diría que como santo, uno tiene sus santos, como los toreros que llevan las vírgenes y los santos. Yo tengo mis santos de la literatura, Dostoyevsky, Ochehov, muchos Nabokov, y hay uno específico uruguayo que llevo en el alma, en la mente, y que leo y releo constantemente, que es Félix Berto Hernández, es uno de mis escritores favoritos. Ah, sí, y el encuentro con Félix Berto que fue por hallazgo, o por esa inquietud que tiene un autor de ir buceando también por otros colegas. Pues precisamente por eso, por referencias de otros escritores a los que admiro, y yo creo que la primera vez que estuve acá en Montevideo, que fue hace 22 años por lo menos, pues ahí entré en contacto con los primeros cuentos de Félix Berto y luego ya he seguido toda su obra. Qué bueno, qué bueno. ¿El lector con qué se encuentra cuando lee Rendición? Pues espero que con un viaje, tirando a difícil, en la vida de un hombre, una mujer, dos hijos que están en una guerra, de la cual no se sabe exactamente qué guerra es, y que encuentran un niño perdido y herido en el bosque cerca de su propia casa, de su propia finca, y deciden cuidarlo, y viven en una situación más o menos estable, con unas propiedades, unas tierras, son terratenientes, y se ven obligados a una diáspora, a quemar su propia casa para no dejarla al enemigo, y a cambiar totalmente, viajar hacia un mundo que les ofrecen, una ciudad transparente, donde se supone que es la sociedad perfecta, pero al personaje principal, al narrador, le cuesta adaptarse. Y ahí es donde aparece esa otra cara, esa personalidad que tenemos nosotros cuando cambian las circunstancias, o aparece esa esencia que a veces desconocemos de nosotros, con un cambio tan radical y drástico como propone esta historia de rendición. Yo, por último, o sea, me quedé pensando, trabajás de esto, sos profesional, sos buena parte del sostén de tu familia, producto de tu talento, y tu trabajo, y tu profesionalismo, pero los reconocimientos y los premios vienen de novela también, son mismos al alma. ¿Qué se siente cuando le dicen, usted es premio Alfaguara? Pues la verdad es que es casi un alivio, porque este trabajo, no digo que sea picar piedra, pero es un trabajo difícil, en el que partes casi de cero en cada novela, por supuesto te vas haciendo un prestigio, un bagaje, pero eso no te asegura ni siquiera las ventas del próximo libro. Y bueno, un premio como este, tan importante, digamos, que es como un rellano en una escalera muy larga, y de pronto el rellano te sirve para coger aire, tomar aire, respirar profundo, descansar un segundo, y seguir con la escalera, no digo que sea hacia arriba, lo mismo es hacia abajo, pero por lo menos tienes más aire. Está muy bien, bueno, felicitaciones por el trabajo, por la distinción, y gracias por visitar Guadalupe. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un gran gusto y buena suerte con el Madrid, que sigan acá. ¿Qué pasa con Cristiano Ronaldo? A ver, a ver, es todo cuestión de quita. Es todo cuestión de puestas. No, 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 es cuestión de plata. Ray Lería ha estado aquí en Buendía Uruguay, premio Alfaguara, presentando entonces rendición aquí en nuestro país, este trabajo que le ameritó entonces ser distinguido con el premio Alfaguara.